Nuestra conferencia es los andaluces en Santo Domingo. Tenemos la imagen de nuestro padre de la patria. Y a la derecha, una imagen del pueblo de Bejer de la Frontera. Perdón, de Bejer de la Frontera. Abajo, una foto antigua del puerto de Santo Domingo. No podemos comenzar nuestra conferencia sin citar a un protagonista importante. Que es Juan José Duarte Rodríguez, el padre del prócer, el padre de Juan Pablo Duarte. Era natural de Bejer. Aquí vemos el testamento y en el testamento de él dice muy claramente. Que era natural de Bejer, era Bejer de la Frontera, La Chiclana, Cádiz, Andalucía. Y ese testamento lo hizo el 30 de agosto de 1843 ante el notario José María Pérez. Indica a sus herederos, a Vicente Celestino, a Juan Pablo, a Rosa Filomena, a María Francisca y Manuel Duarte. No menciona más hijos, ni hermanos, ni sobrinos. Y aquí abajo está la firma del padre del prócer, Juan José Duarte Rodríguez. Aquí vemos, lo subrayamos, donde indica que era Andaluz. Y aquí está la familia. Perdón. Aquí está la familia, doña Manuela. Hay que resaltar que es una familia en que no solamente fue uno, Juan Pablo Duarte fue el único que fue exilado y expulsado del país. Fue una familia completamente expulsada. Se expulsó a doña Manuela Díez, se expulsó a Francisca, Filomena, Rosa Martín, hasta incluso se expulsó al hermano que era retardado de Juan Pablo Duarte, que era Manuel Amaraluz. Otro descendiente de gaditanos, perdón, de andaluces, era el cinco veces presidente de la República Dominicana, que lo fue Ignacio María González Santín, un hombre muy honorable. Este señor era su abuelo, perdón, su abuelo era Francisco Santín López de Andalucía. Eso es un apellido Santín, que originalmente era Santini, venía de Nápoles. Recuérdense que la parte sur de Italia pertenecía al reino de Aragón y luego al reino de Castilla y Aragón, el reino era parte de España y muchos inmigrantes de esa zona vinieron a América y también fueron a España. Otra familia que también nos dio personas importantes fue la Madrigal, descendiente de Pedro Madrigal Oliva, que era de Umbrete, Sevilla, España. Una de sus descendientes es Juana de Mata Madrigal Cordero, que casó con el licenciado, el doctor José Núñez de Cáceres, quien hizo la primera independencia nuestra, la independencia firme en diciembre de 1821. Y aquí tenemos un retrato de José Núñez de Cáceres. Pero también a esa familia pertenece un individuo que se llama Antonio del Fin Madrigal, muy amigo de Francisco de Rosario Sánchez, otro de nuestro padre de la patria. Tanta confianza le tenía que le dio la carta de despedida de su esposa Balbina de Peña cuando iba a ser fusilado Francisco de Rosario Sánchez en San Juan de la Maguana. Antonio del Fin Madrigal fue un diputado al Congreso y en una de las sesiones del Congreso propuso que Benito Juárez, el padre de la independencia de Francia, de México, propuso que se proclamara como Benemérito de las Américas. Eso llegó a oído de los mexicanos y los mexicanos en gratitud nominaron una calle, una avenida en Ciudad de México que lleva por nombre Antonio del Fin Madrigal. En Ciudad de México hay dos avenidas muy importantes que tienen nombre de dominicanos. Una es la de Antonio del Fin Madrigal y otra es la de Pedro Enrique Jureña. Familia importante también son los Lizardos. Estos Lizardos vinieron también de Sevilla. Uno de nuestros, dos de nuestros presidentes son de descendientes de los Lizardos, como era Francisco Horacio Vázquez Lajara, Horacio Vázquez, cuyo padre era Mateo Basilio Vázquez Lizardo. También un primo hermano de él que también fue presidente fue Mon Cáceres, Arturo Cáceres Vázquez, cuya madre era Remigia del Carmen Vázquez Lizardo, una de nuestras vicepresidentes y es primera dama, Margarita Cedeño Lizardo. Su madre es Margarita Lizardo Olivares que pertenece a esta familia. Los Garrido. Los Garrido son originarios de Arcos de la Frontera, Andalucía. El primero en llegar fue Lorenzo Garrido. Y esa es una familia que ha dado muchos descendientes y muchas personas importantes. Tenemos a Eugenio Alejandro Garrido, no lo leo, Garrido Cambier, que es el progenitor de los Garrido Pueyo, que todo el mundo sabe quiénes son los Garrido Pueyo. También tenemos un tío de este señor anterior que es Pedro Tomás Garrido Matos, que fue uno de los patriotas que declaró la independencia nacional el 27 de febrero en la puerta del conde, fue contable de la Marina, procurador fiscal, presidente del tribunal de primera instancia, magistrado, finito, un individuo destacadísimo, como muchos de los Garrido. Dos familias también que provienen de una de Málaga son los Brenes, una familia de abogados, los Brenes, los Brenes Quintanó, los Quintanó están relacionados con la independencia, con la trinitaria, tenemos los Pujol Quintanó, otra familia también que proviene de Cádiz, que era gaditana, como se dice a los naturales de Cádiz, era Juan de la Jara, se escribe de la Jara y luego se convirtió en la Jara. Tenemos los la Jara y dentro de eso tenemos también a Horacio Vázquez en la Jara, que fue presidente. Y tenemos a José Rodríguez Caro. Un momentico, déjeme preguntar si se está viendo bien. Perdónen que lo que haga esta pequeña interrupción, pero no tengo sintonía, hemos tenido problemas con el audio. Otro señor que vino natural de San Fernando, vamos a ver que muchas personas de San Fernando, panaderos, también gran parte de los gaditanos o andaluces que no venían, inmigrantes, muchos de ellos eran panaderos. Este José Rodríguez Caro, natural de San Fernando, viene siendo el padre de Manuel de Jesús, Rodríguez Fernández, que casó con Laura Purificación, Laurina Martínez Evia. Son los abuelitos de nuestra artista Charitín Goico Rodríguez. Y aquí lo podemos ver. Cuando fallece don Manuel Rodríguez Fernández, vemos que señala a doña Charito Rodríguez de Goico. Charitín viene siendo eminentemente descendiente de gaditanos, de andaluces. Su madre era nacida en Oviedo y por los Goico, el Goico no era Goico, el Goico era Goicovich, y era un apellido que provenía de Montenegro, de los Balcanes. Llegó a Puerto Rico y de Puerto Rico vino para acá. Ahí está la descendencia de José Rodríguez Caro. Y vemos también los firmantes de la boda de Cristóbal Rodríguez Sánchez con María Fernández Menéndez. Tenemos a los a los Barrera, estos Barrera venían de Sevilla también. Se casó con la ella se casó con Eduardo Reed Rodríguez y uno de los miembros del Consejo de Estado que nos gobernó en el entre 1962 y 1963 fue Eduardo Reed Barrera. Y aquí tenemos una foto de los que componían el Consejo de Estado que eran siete siete personas. Ahora viene una familia muy interesante que son los Parra Alba que son descendientes de Pedro Parra Amaya que era de Medina Sidonia de Cádiz también. Todos pueblos pegados lo vamos a ver en un mapa. Y este Pedro Amaya Pedro Parra Amaya se casó con Juana Alba Brea. Retengan ese apellido Alba Brea porque todos estos gaditanos andaluces se entrecruzaban se mezclaban entre ellos. Pedro Parra Amaya tuvo con Juana tuvo a Juana tuvo también a María Felipa que lo vamos a ver cada uno detallado. Naturalmente el más importante de todo fue Juan Parra Alba y yo diría que para 1898 1899 él conjuntamente con Juan Bautista Vicini Canepa y con Juan Isidro Jiménez Pereira eran las tres personas más ricas del país. Juan Parra Alba tenía toda clase de negocio desde panadería vemos aquí su panadería porque vamos a ver que todos estaban vinculados con panadería ¿no? Entonces era como la verdad es que los andaluzos nos enseñaron a hacer pan los mejores panes lo hacían los andaluzos aquí aquí hay una resolución de Lili del presidente Ulises Heró en 1897 donde daba a Juan Parra Alba durante 25 años daba toda clase de exoneraciones para traer harina para traer toda clase de mercancía él fue de los primeros que comenzó a fabricar espagueti tenía jabonería tenía ferretería esa es la resolución eso creó muchas quejas en el comercio local aquí tenemos Juan Parra Alba un señor que llegó a tener una 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 prestancia y una una fortuna muy grande y muchos de sus hijos por ejemplo una de las hijas María de la Paz Virginia Parra de los Reyes se casó con Guillermo Rancés Lías que era a su vez marqués de casa la iglesia y este señor Guillermo Rancés Lías no era nada más y nada menos que sobrino nieto del general José Ramón de la Gándara Navarro el general que estuvo aquí durante la anexión a España entre 63 y 65 1863 y 1965 luego tenemos todos los otros hijos y lo vamos a ver con detalle cada uno de ellos otro hermano de Juan Parra Alba era Antonio Parra que se dedicó a la destilería a tener destilería y a fabricar ron fíjense ustedes en este anuncio de destilería del este quiénes eran sus socios Antonio Parra Alba Pedro Carrión le suena mucho ¿no? Pedro Carrión ese siguió en el negocio de ron y Horacio Feble que estaba ligado con la familia de Pedro Santana de Ramón Santana los Febles los Febles Balenilla aquí está una foto del edificio de la destilería de Antonio Parra en San Pedro de Macorís fíjense que sus hijos uno uno de ellos se casó con un con un albisu de los albisucampos que llegaron a San Pedro de Macorís los independentistas de San Pedro de Puerto Rico tenemos también a la descendencia de Doña Virtudes Alba Virtudes Parra Alba y quiero señalar porque esto es muy importante ella se casa con Jesús Cubián Arango y entre los hijos hubo un coronel que llegó a ser coronel llegó a ser jefe del servicio de inteligencia militar que nosotros llamábamos en nuestra en nuestra juventud le llamábamos los Caliés este señor tuvo que ver junto con otros con el secuestro de Galinde de Nueva York y todos los que participaron en ese secuestro que fueron Galinde fue traído aquí fueron todos ultimados simplemente por por estar interado por estar vinculado y vemos las cosas de la vida vemos en este recorto de periódico de la nación del 28 de octubre en que asiste el presidente en ese momento que era el presidente títere que era negro Trujillo el hermano de Rafael Leonido Trujillo Molina asisten al sepelio pero muere asesinado en su despacho en circunstancias no aclaradas Salvador Cobian Parra aquí tenemos el acta de defunción y muere en el hospital militar profesor Marión pero todo indica y esto sería un buen trabajo para alguien que se interesara en investigar sobre este caso no me estaban estaban chequeando a ver si la pantalla se veía nítida porque hemos tenido problemas con con el zoom pues bien uno de los Juana Parra Alba se casa con con un compueblano de San Fernando Cádiz Manuel Guerra no tiene nada que ver conmigo nos tratamos como familia esta familia pero ellos son andaluces mi guerra son canarios y entre los hijos que tiene Juana Parra Alba es Miguel Mario Guerra Parra que se casa con Micaela Sánchez Abreu estos son los progenitores de los Bonetti Guerra de la Manicera de los Guerra Freite que tenían ferretería y también de Miguel Guerra Sánchez que tenía la Jabonera y Miguel Guerra aquí lo vemos su foto y su firma encabeza en el 1908 la Sociedad Benéfica Española en República Dominicana Presidente de la Compañía Anónima Central San José en San Pedro Macorías en 1915 y primer vicepresidente de la Sociedad Anónima Comercial e Industrial Parra Alba o sea que el que dirigía ya los negocios hacia 1915 quien dirigía los negocios de Juan Parra Alba mire como lo ven aquí era don Miguel Parra Guerra Parra otro Miguel Guerra que no tiene que ver tampoco ni con el Miguel anterior puede ser pero no encontramos enlaces todavía ni tampoco tiene que ver con el Guerra Mío es Miguel Guerra Ortega de la Chiclana ese Miguel Guerra Ortega se casa con Dolores Torres Medina y tuvieron tres tres de los hijos vinieron aquí uno Lucas Guerra Torres que casó con una con Flérida María Casalo Groño no sé si le suena ese ese apellido ella es tía tía del director del del archivo de Roberto Casalo Bernardo de Quiroz y luego tenemos que José Guerra Torres se casó con una Noel con Ramona Julia Noel Vallejo y entre los que dijo que tuvo tuvo a Miguel Guerra digo tuvo a José Bienvenido Pepito Guerra muy conocido porque fue un actor de teatro una gran persona una una persona no nos distinguíamos porque era una persona que nos consideraba familia sin serlo porque te llevábamos en guerra y Manuel Guerra Torres que se casó con Rosa Camarena Cruz uno de los hermanos de Pepito llamado Diego Ramón Guerra Noel fue el encargado de seguridad en el gobierno de Francisco Alberto Camaño de Ño en el 1965 durante la guerra constitucionalista o sea fue una familia que es muy conocida aquí tenemos una foto de don Lucas Guerra Torres que era comerciante se nacionalizó en 1940 también se nacionalizó su hermano José y el otro hermano también Manuel se nacionalizaron todos yo le había mencionado antes los Parra Alba bueno pues estos Parra Alba estaba relacionado con los Alba Brea eran primos venían del mismo sitio y quiénes eran estos señores pues la más destacada de todos estos Alba era doña María Francisca de Los Ángeles Martínez Alba hija de doña de esta señora de doña Sebastián Alba Martínez suegra del dictador Rafael Leonido Trujillo Molina aquí vemos la 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 firma en el acta matrimonial de doña Sebastiana con Francisco Martínez de la Peña todos esos Martínez Alba nacieron en la República Dominicana hay varios historiadores aquí que nacieron en España porque eran hijos de españoles pero habían nacido aquí y otro hermano de doña María Martínez de Trujillo era Paquito Martínez Alba un empresario muy destacado y sobre todo presidente del equipo el escogido que era el contrario a mi equipo en esa época al 16 otra familia que nos vino quería señalarle y vuelvo para atrás la calle norte del archivo general de la nación por muchos años durante la época de Trujillo se llamaba Chiclana la calle Chiclana y no es sorpresa se llamaba Chiclana precisamente porque esta familia venía don Andrés Alba Abrea venía de la Chiclana el papá de doña Sebastiana el abuelo de doña María Martínez Trujillo de Trujillo tenemos la descendencia de Andrés Caro del Hierro aquí tenemos dos fotos que nos fueron concedidas una por Miguel Ángel Rabelo Lemke y otra por Danilo Caro Ginebra esta es una familia que vino prácticamente vino completa eran de San Fernando y también del puerto de Santa María y tenemos entre los descendientes de Francisco Caro Acosta y Sebastián Arrozado Orozco tenemos José Ramón Francisco Andrés es el que que muere yendo viniendo de Aruba en un barco había casado con una puertorriqueña María del Carmen Rosado Caro Rosado que se casó con Eustaquio de la Fuente del Olmo y María Dolores Caro Rosado que se casó con José Campora Domínguez vamos a ver a ello con detenimiento vuelvo y le repito aquí está la foto de los descendientes Caro Rosado están los Carlos García de la Fuente Caro y Campora Campora Caro y aquí están los hijos de José Ramón Francisco Andrés Caro Rosado y Juana García un anuncio de uno de los arquitectos más afamados que hemos tenido que fue José Antonio Caro Álvarez y un anuncio del padre de este señor que era Francisco Caro que tenía panadería como buen habitano era panadero aquí tenemos la descendencia de José Ramón Francisco Caro Rosado tenemos un edificio miren el edificio que tenía la la panadería Kiko en 1926 apareció en la revista Blanco y Negro y aquí está un anuncio del pan Kiko era el pan más cotizado y mejor aquí todo el mundo le decía era decir pan Kiko era era el pan de la capital de Santo Domingo aquí están está Francisco María de Belén nunca casó tuvo un accidente siendo una niñita Francisco Caro García se casó con Mercedes Álvarez Félix y tuvo José Antonia y a los que tenemos aquí abajo de esa misma familia pertenecen los de la fuente Caro el obstáculo de la fuente del Olmo se casó con María del Carmen Caro Rosado se casaron en en San Fernando y vinieron con sus hijos aquí todos sus hijos y se casaron con dominicanos y una de las familias más destacadas fue la de José de la fuente Caro que se casó con José de Jesús Rabelo de Castro connotado músico un músico que debería de estudiarse más a fondo fue uno de los músicos más importantes que hemos tenido y aquí vemos que aquí está una foto de Eustaquio de la fuente del Olmo se me suministró su bisnieto Miguel Ángel Rabelo Llenke era teniente de la armada estuvo en San Fernando allí se casó y tuvo los hijos fue aquí fue el canciller del consulado español y lamentablemente murió accidentalmente de un tiro que se le zafó y aquí tenemos un padrón que me encontré de San Fernando Cádiz de 1885 donde se muestra la familia de la fuente caro aquí caro aquí con playutista también José Carlos Rosado que es hermano de la mamá de los de la fuente caro también de esta familia caro tenemos a José Cámpora Domínguez que se casó con María Dolores Carlos Rosado vinieron todos para acá y en esta familia tenemos Antonio Cámpora que tenía una fábrica de chocolate que se llamaba Antonio Cámpora en aquel entonces era una innovación y tenemos a José Manuel Bello Cámpora que por muchos años fue estuvo como en la junta monetaria fue presidente de varias compañías y este fue un 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 fue un empresario destacado aquí vemos en la caseta oficial que a don Antonio Cámpora caro se le otorga la nacionalidad dominicana y aquí están los descendientes de estos Cámpora y ahora vamos con los Lebrón esto es una familia muy numerosa y muy grande y vinieron todos para acá esta José Lebrón que venía de Medidas y Donia se casó con Antonio Lebrón Benítez y también están relacionados con los Parra que van a estar casando estos inmigrantes se casaban entre ellos vemos aquí varias firmas de la época de 1885 donde vemos la firma de José Caro de José Cámpora de Lebrón de Sánchez de todos o sea eran padrinos habían eran habían compadragos se casaban entre ellos aquí está la descendencia de Manuel Lebrón Sánchez también venían de Medina Sidonia que se casó con una Parra Alba de lo que habían mencionado antes fíjense ustedes siguen habiendo todos esos Lebrón todos esos Lebrón que ustedes conocen que ustedes también provienen de estas familias una familia muy numerosa y noten ustedes que la pulpería de Luis Lebrón Sánchez se llamaba la andaluza aquí está otro anuncio de Manuel Lebrón Parra que era comerciante importador tenemos la descendencia de Fernando Lebrón Sánchez que se casó también con Carmen Morales Avira que era natural de España y tuvieron a los Lebrón Morales a los Lebrón Serrano a los Serrano Lebrón perdón y aquí vemos cuando fallece José María Lebrón Morales el 8 de octubre de 1950 y una foto de él aquí aparece un anuncio fabricaba el ron pajarito una destacada una destacada figura de esta familia de Lebrón es el escritor y poeta Mariano Lebrón Sabillón y otra destacada figura es María Cera Álvarez Lebrón que fue mi mundo y productora de la televisión que es productora de televisión otra familia también que nos vino de Ronda Málaga son los Juan Bautista Juan Bautista Parada Castillo era sastre este no era panadero este era sastre tenía una sastre de mucha importancia entre sus hijos se destaca sobre todo Enrique Ernesto Parada Sánchez que fue arquitecto y es autor de los planos de Santo Domingo en 1924 Salvador Parada Sánchez que fue secretario de la legación dominicana en Suiza y aquí están todos los descendientes bueno los primeros descendientes porque podemos seguir avanzando y estamos hablando que ya deben de haber cinco o seis generaciones de Medina Sidonia nos vino Manuel María Alfaro Reyes que era hijo de José Alfaro Coyanti y Rafaela Reyes en el año de 1920 tenía quizás la ferretería más importante que había en el país en San Pedro de Anacorís y era distribuidor de los carros Packard y aquí tenemos a M Alfaro y compañía ya vendía inodoros en esa época estamos hablando al principio de 1920 tenemos en existencia una gran cantidad de tuberías sanitarias de cuatro pulgadas que estamos vendiendo a los mejores precios este señor se casó con dos primas hermanas primero enviudó de doña Che con primero enviudó de Esperanza Oliva Ricard Olives y luego después de enviudar se casó con doña Che Mercedes Ricard Ricard ambas primas y de ahí desciende la familia el faro Ricard esta foto me la suministró bueno esta foto la obtuve de 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 la revista blanco y negro ese es otro señor que venía de la línea que está al lado de Gibraltar y era don Teodoro Espinosa Álvarez aquí tenemos la boda de él con Carmela peinado vicioso en 1927 y de esa familia y de esa familia descienden pues todos estos los Espinosa peinado los Espinosa los los Espinosa Jiménez le agradezco mucho a un nieto Carlos Espinosa Jiménez es profesor actualmente en la Universidad de Los Ángeles en Venezuela hasta ahora en Bogotá como profesor dominicano que tuvo la bondad de suministrarme esta esquela mortuola de don Enrique Espinosa reina que era el padre de Teodoro y una foto de su abuelo una persona importantísima de San Pedro de Macorilo fue Francisco Castro Molina era hijo de Francisco Castro Godoy y de María Josefa Molina suyo pero puso una de las barberías más afamadas de la República Dominicana recuérdense ustedes que antes de 1930 San Pedro de Macorilo era mucho más importante que la capital inclusive tenía más habitantes que la capital y se daba el lujo de tener la Sultana del Este se le daba el lujo de tener la mejor barbería miren que barbería tenía este señor en el año de 1915 Francisco Castro Molina aparece su anuncio había casado en Puerto Rico con Vidalina o en Labrada Soler que era de un Macao que pasó en Ponce este señor es el abuelo bisabuelo perdón el abuelo del ingeniero Osvaldo Oyer de Castro que fue ministro secretario de Obras Públicas también fue vicepresidente de ingeniería del Centro Romano y también fue presidente y fundador de cementos nacionales otro importante empresario fundador de la Casa de España fue don Vicente Ortiz Aumentre natural de Mantova Córdoba instructor del ejército militar aquí lo vemos él es el abuelo de una persona conocida en Santo Domingo que era don Alfredo Lesion Alfredo Lesion Ortiz que fue gerente de Eastern Airlines un Macao y tenía un momento dado la línea que todo el mundo escogía y aquí tenemos a él es también el padre de un jugador destacado de baloncesto ingeniero que es Aldo Lesion Arisa aquí tenemos a don Víctor Ortiz Aumentre está junto con todos los integrantes del grupo de festejo de la raza que están fotografiados en la cuna de América de 1922 hay varios andaluces como está Manuel Alfaro está el mismo Víctor Vicente Ortiz Aumentre hay algunos asturianos hay esta Portela que era gallego y hay varios dominicanos que están los pelleranos que están los fiallos que participaban muy activamente en las actividades que tenían que ver con la hispanidad aquí señalo de un mapa aquí está la descendencia de Manuel Fernández Hanblat eso es una familia muy numerosa pero quise mostrar este mapa de manera de ver que ustedes vieran que casi la mayoría de los inmigrantes entre 1880 y 1920 venían precisamente del área de Cádiz vejer de la frontera de donde viene el padre de nuestros padres de la patria Juan José Duarte Rodríguez también de Medina Sidonia donde vimos los Lebrón donde vimos los Alfaro de San Fernando donde vienen los Parra donde vienen los Alba y de Chiclana de la frontera que también son los Alba y no puedo dejar de señalar que aunque no vinieron a este país se quedaron en Puerto Rico mis dos abuelos maternos uno es precisamente de Conil de la frontera Pedro Sánchez se llama igual que el presidente de España Pedro pero este es Pedro Sánchez Salazar y mi abuela materna que era del puerto de Santa María milagros milagros las aletas de San Fernando también nos vienen los Pizanos aquí tenemos la foto de don Víctor Pizano Tomé una persona a quien aprecio mucho ingeniero fue decano de la facultad de ingeniería de la UAS y también tenemos a César Suárez Pizano que es productor artístico muy conocido en el país esta familia casi todos nacieron en San Fernando a excepción del padre de el padre de Víctor que nació en Santo Domingo don Fernando Juan María Pizano Fernández después todos los otros nacieron pero casi todos se radicaron en Santiago de una familia que se radicó en Santiago totalmente también emparentado con esta familia son los Fernández Peix que proceden de Manuel Fernández Gómez que era también de San Fernando Cabiz este Manuel Fernández Gómez era hermano de la esposa de Manuel Pizano que vimos antes y de toda esa familia se destaca Pedro Ramón II Fernández Peix Peix ellos juntaron esos dos apellidos Fernández Peix lo crearon un solo apellido que fue un literato muy reconocido de Santiago también está Agustín Iglesias Mateo Agustín Iglesias Mateo fue también destacado músico como declara como dice don Julio Jaime Julián que no es Julián sino Julián entre otras cosas la banda municipal de música debutó el 27 de febrero cuando la nación apenas tenía 29 años de fundada la dirigió el ciudadano español Agustín Iglesias y este viene siendo el bisabuelo de Uchilora de Uchilora Iglesias y él se casó con María Josefa de Castro Meina que fue la fundadora de la primera escuela de señorita de Santiago una señora muy destacada aquí está el obituario de ella muere a los 86 años el 16 de mayo de 1940 y está reseñado en el ambiente social del periódico La Opinión y ahí están los descendientes de ella también en el área del Cibao se radicó la familia Chicón esa familia Chicón venían de Málaga Andalucía y tuve tengo que agradecer a Eduardo García Michel que está aquí que pertenece a esta familia el haberme suministrado esta foto tan importante y donde él señala sentado de izquierda a derecha Eduardo Antonio García Vázquez que es el padre de Eduardo García Michel mi padre Antonio de la Maza Vázquez mi tío político Carlos García Michel mi hermano fallecido Octavio Fenelón Michel Vázquez Puchilín mi abuelo y sobrino de Horacio o sea de Horacio Vázquez Aida Michel Díaz esposa de la Maza Mercedes Díaz Chicón Antonia Díaz y la abuela que era doña Octavia Tabita Chicón o sea esta familia fue muy importante participó en la conspiración y el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo y ahí están ahí están señalados es una y dentro de esta familia nos podemos dejar afuera a Guillermo Esteban Guillo Guillo Pérez un pintor destacadísimo también dentro de los descendientes andaluces teníamos a Harold Rafael Priego García Godoy el creador de Boca de Chivo Boca Chivo y gran artista murió relativamente joven también tenemos a Luis Incarpio ingeniero amigo nuestro cuyo padre era de Granada Andalucía también tenemos que hay que destacarlo a Julio Gámez Jiménez Julio Gámez se destacó por ser además de ser nunca perdió la nacionalidad española era dominicano también pero fue uno de los basquetbolistas que participó en el mundial de 1950 representando España fue un gran empresario y deportista destacado en el golf tenía un restaurante que se llamaba el Chantilly la máxima Gómez su padre tenía la sombrería una de las sombrerías más importantes en esa época todo el mundo usaba sombrero sombrero todo el mundo lo usaba y había tres sombrerías muy importantes en el país una que era de Antuña en Santiago y la otra sombrería era de Manuel Menéndez en Santo Domingo pero hay que resaltar hoy te ponen una sombrería y se moriría de hambre pero en aquella época todo el mundo usaba sombrero aquí está una foto de la sombrería en el año de 1920 y aquí terminamos y le doy las gracias a todos ustedes debo señalar que me faltan muchos andaluces por mencionar seguirán apareciendo pero es es una es un una 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 región de España una comunidad de España que nos ha dado muchas cosas interesantes no podemos dejar de mencionar a los andaluces cuando hablemos de la inmigración española en la República Dominicana muchas gracias gracias Karina gracias a todos ustedes sobre todo gracias a Karina a Inoli y a Robert que son los que controlan todo esto en la República también me Gracias.